Bueno, 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 se acabó Se acabó, se acabó Pero recién empieza ¿Qué me dicen? Justo hoy que quiero bailar Justo hoy que quiero bailar Y no voy, y no voy, y no voy La policía no baila Gobernador, no baila Mi profesor, no baila Y cadena, no baila ¡Vamos! 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 Hoy nadie mira, yo quiero bailar Hoy nadie mira, yo quiero bailar Y no voy, y no voy, y no voy La policía no baila Gobernador no baila Mi profesor no baila Mi cadena va, 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 va Bueno, bueno, bueno Ahora sí Pon las manos Para todos ustedes Junto hoy que quiero bailar Junto hoy que quiero bailar Y no voy, y no voy, y no voy Y no voy, y no voy La policía no baila Gobernador no baila Mi profesor no baila Mi cadena va, 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 va No baila Jéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Jep, jep, jep